Y la UNED de Cartagena impartirá por primera vez dos cursos de verano el próximo mes de julio. Además, también para el próximo curso académico ofertará varios grados combinados para que los estudiantes puedan cursar dos titulaciones simultáneamente. El Centro Asociado de la UNED se prepara para el próximo curso académico. Ya está abierto el plazo de inscripción para grados, másteres y posgrados. Se potenciarán los cursos de idiomas, principalmente de inglés y francés, y se impartirán por primera vez los grados combinados, una experiencia que ya se ha puesto en marcha en otras universidades españolas. Los acuerdos se han hecho desde las mismas facultades de Derecho, Ingeniería Industrial, Educación y Economía. La idea es conseguir convenios interfacultativos en los próximos años. Es una demanda social, es decir, hay muchos alumnos que hacen una carrera y terminan y hacen otra. Y como tal la tenemos asumida. Lo que hemos hecho en la universidad es hablar con las diferentes facultades y decirle, oye, vamos a hacer grados combinados. ¿Quiénes de vosotros estáis por la labor de hacer un grado combinado y configurarlo? Es decir, lo que hemos hecho es configurar nosotros ese grado, exactamente igual lo que podía hacerlo el alumno en su casa, con sus asignaturas. Pero esto ya se le da amascadito y además se matricula directamente. Este verano, además, la UNED impartirá por primera vez dos cursos en julio. Uno sobre el diseño de equipos mediante ingeniería ecológica y del reciclado y otro sobre la fabricación aditiva, con gran proyección de futuro. Hoy por hoy se prevé que la fabricación aditiva, es decir, las máquinas de impresión 3D, van a irrumpir en los entornos domésticos de una manera igual y muy posiblemente, de aquí a unos años, todos los domicilios y todas las casas tendrán una maquinita de impresión 3D para hacer una serie de piezas, en principio juguetes, pero también útiles de reposición, piezas que se vayan estropeando en los diferentes electrodomésticos, etc. Además, para el próximo curso se ampliará el horario de la sala de lectura del centro de 34 a 70 horas a la semana. 5.000 estudiantes cursan sus estudios en la UNED. Debido a la crisis económica, se ha incrementado el alumnado en el centro asociado de Cartagena en casi un 10%.